Los motos, al igual que el resto de motos de velocidad, ¿vale? Tienen una posicionada. Entonces, tenemos 8 puntos de apoyo en la moto, ¿vale? ¿Sabéis cuáles son? Los brazos, las piernas, las rodillas, manos, los codos. ¿Vale? Es donde nos sujetamos, además con una mil, ya no sé si tenéis que decir una mil, hay que agarrar. Tenemos tres miles, tenemos. Y esto también es lo mismo. Aquí lo que vamos a practicar ahora es el posicionamiento, tanto en estas motos, como en la moto. La postura siempre tiene que ir lo más retrasada posible. A lo más retrasada posible, claro. Yo iba alante del todo, chaval. Yo iba alante. Si lo has pegado, es más difícil descolgarte. Pues iba alante. Cuando yo quiero hacer una curva, ¿quién quiere hacer una curva? ¿La moto o yo? Yo, ¿no? ¿Eh? Un poco, pues yo. Yo quiero hacer, yo creo que aquí ya hay en la derecha lo que está haciendo el chaval. Eh, ¿quién tiene que hacer la curva? ¿La moto o yo? Yo. Yo, ¿tienes que hacer la moto sola? Ah, bueno, joder, pero bueno, la moto es la que tiene que tocar. No, 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 lo tengo que hacer yo. ¿Cómo desplazamos la moto, ¿vale? Para que sea más efectivo, ¿vale? Y gire antes. Es como manillar, ¿no? La moto, la giras de manillar. O sea, en ciudad, la giras de manillar. De coches, depende qué sea. Pero lo demás tiene que ir con tu propio cuerpo, ¿vale? Es la que mueve la moto. Oye, con la rodilla de tu cuerpo es la que mueve la moto. Y con la rodilla de tu cuerpo es la que mueve la moto. Aquí lo vamos a, aquí lo tenéis que exagerar. O sea, tenéis que exagerar en colgaros de la moto. Porque si estáis, si estáis, no me arras del suelo, no os va a pasar nada, ¿vale? Y es lo que luego os va a pedir vuestra moto grande. Esa que es el cuerpo. Es como esto, que haces así, sacamos la rodilla y ya estás rozando. Bueno, rozas, pero vas muy al límite, porque cuando te pille palanca te vas al suelo, ¿vale? Entonces, la postura, la postura, por ejemplo, cubas de izquierda. Una vez que tenemos la marcha colocada, por allá vamos la moto, y ya tenemos el ángulo para dirigirlos hacia la curva, ¿vale? Dejar correr la moto, se llama. El pie lo tenemos que colocar pegando a la tapa. Fijaros por aquí. ¿Pero en una moto de calle también? Pegando a la tapa y el pie conmictamente cruzado. ¿Por qué? Pues yo intenté cruzarlo así, lo que va a la mirada. Lo que hago todo el día, sí, tengo mucho más ángulo. Ahí, ahora vengo, ¿eh? Tengo mucho más ángulo de pie. ¿Vale? Hay mucha gente que viene con nosotros, un lado un poquito grande. más, más cortado. No, no. La gente siempre es que colocas el pie conmicto. Pero en una moto de calle también, ¿dices? Sí, en una moto de calle, una moto de supermonte. Ah, en una moto de chura. En el calle también, ¿eh? Claro. Vale, vale, vale. La calle no vas a ir rotando rodillas. No, pero yo jamás... Yo siempre pongo el pie derecho en la estribera, nunca lo he puesto... ¿Así? No, no, no. Yo lo llevo puesto como tiene que... O sea, plano. Mal hecho. Mal hecho. Solo en las curvas, solo digamos. Solo en las curvas, claro. Luego, luego te colocas recto, llega a la curva de izquierdas, cruzamos el pie, ¿vale? Con esta pierna nos sujetamos, cruzamos el pie, lo que hacemos es descolgarlo, ¿vale? Vale, vale, vale. Abrazo estirado, brazo estiro y este brazo en agarro, pero con un giro, ¿vale? Con un ángulo de 90 grados, ¿vale? Pero de piernas cruzadas. Y descolgar mucho el cuerpo, ¿vale? Venga, sal a la pista. No, no, el botón. No, no, el botón. No, no, el botón no arranca. Vale. Y nos vemos en tercera velocidad, ¿vale? Es mejor, chicos, es mejor que la moto vaya en una marcha larga. Tiene la goma esta por aquí. ¿Pero cómo quieres que haga? Aquí, ¿verdad? Tiene que ir. No, no, el botón no arranca. ¡Suscríbete! 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 ¿Has visto la diferencia de colocar el vía así? Sí, 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 sí Ni amago de llegar a tocar la estribera ni nada ¿Por qué? Porque le estás dando mucho a un caballazo ¡Al pie! ¿Cómo se le ve? Una MotoGP, tío, el 70 Casi toca el codo con la rodilla, ¿no? ¡Suscríbete!